esposa de tomate barraza anuncia su separación con terrible publicación una publicación en la cuenta de instagram de vanessa lópez esposa de tomate barraza alertó a todos los fanáticos del músico porque hace un tiempo ya se venían formando rumores de una posible ruptura pero ninguno había confirmado nada hasta ahora la descripción de la imagen de vanessa dejaría en claro el fin de su relación el pasado 4 de noviembre vanessa lópez publicó en su cuenta de instagram en donde se puede leer sobre algunas lecciones que uno aprende cuando está en una relación mensaje que sería dirigido a tomate barraza sin embargo eso no fue todo porque la descripción de la publicación de la tarea la ruptura y el fin de la relación lo que se ve no se pregunta todo pasa porque tiene que pasar para tu evolución sincronía de la vida gente escribió la una esposa de tomate barraza por otro lado en la siguiente publicación parece dedicarle una canción no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer recordemos que hace unos meses los rumores de su separación se hicieron más fuertes por un viaje de vanessa lópez a eeuu para ver a un amigo sin el salsero que dirá ahora tomate barraza sólo queda esperar el pronunciamiento del conductor de espectáculos sentados con unas botellas cantando canciones de aquellas muy viejas brindando por todos brindando por todos